¡Gracias! Bien jóvenes, entonces los que no pudieron asistir ayer, ayer comencé con el tema de análisis vectorial, repasando un poco sobre vectores. Es una clase, digamos, que para ustedes fue bastante familiar, ¿verdad? Porque muchas cosas ya la saben. Empezamos desde la definición de un vector, el vector de posición, ¿verdad? Que muchos me preguntaron de que esta parte como que no había quedado muy clara. Entonces, es muy importante porque con estos vectores de posición es que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante cuando hagamos problemas sobre campos eléctricos. Y en 4.15 también ustedes van a seguir utilizando estos vectores. Entonces, estos vectores, el vector R mayúscula se obtiene con una suma de vectores, ¿verdad? O sea, R' más R mayúscula es igual a R. Y de ahí despejan para el R mayúscula y les queda esto. Entonces, es el vector de posición relativa. Es importante que aprendan, muchachos, cómo se llaman estos vectores, ¿verdad? Los R en minúscula, el R, este R se llama vector de posición del punto de campo generalmente. Este se le llama vector de posición de la fuente, el que está primado. Este vector es el que va a ubicar las cargas fuente y este vector va a ubicar los puntos de campo. Y el vector R mayúscula es el que va a aparecer en las integrales. Ese es el vector que nos va a interesar porque es la distancia de la fuente al punto de campo. O sea, cuando usted le pida, por ejemplo, encontrar el campo eléctrico de una carga, usted va a medir la distancia desde la carga hasta el punto de campo con este vector R mayúscula, que es el vector de posición relativa. Entonces, es importante saber cómo obtener estos vectores. Los primeros dos vectores, uno los construye, ¿verdad? Uno los construye de acuerdo al tipo de problema. Y este vector de posición relativa, uno lo obtiene haciendo la resta de estos dos. O sea, que lo importante es plantear estos dos vectores. Si usted plantea estos vectores bien, el problema lo tiene prácticamente. Ya lo demás es resolver una integral que usted tiene que saber qué métodos aplicar. Entonces, bien, vamos a ver. Me había quedado una definición de aquí, ¿verdad? El rotacional. Las propiedades del rotor. Por aquí nos habíamos quedado. El rotacional dijimos de que no era conmutativo a diferencia del producto juntos, que sí lo es. Entonces, el rotor de dos vectores de un vector consigo mismo es cero. Cuando los vectores son paralelos, el rotor es cero. Y esta es una identidad vectorial. Esta identidad no es necesario que la memoricen porque ustedes van a... Ustedes pueden utilizar una tabla de fórmulas. Hay una tabla de fórmulas de 321, que es la del doctor Pérez. No sé si está digitalizada esa tabla, pero en la universidad la vendían en físico, ¿verdad? En los periodos normales. No estoy enterado si esa tablita existe en forma digital. Si existe ahí, vamos a ver si la pueden adquirir ustedes. Pero es que generalmente esa tabla la venden. Entonces, no creo que la puedan tener digitalizada. Bien. Entonces, dando continuación, para entender un poco lo que son estas cantidades como divergencia, rotacional, es necesario analizar lo que es las situaciones reales. Por ejemplo, en el rotacional, generalmente a lo que se va a referir es a la circulación de un campo vectorial, ¿verdad? Como aquí vamos a trabajar con campos vectoriales. Entonces, muchachos, aquí lo que tenemos, fíjense bien, en lo que estoy señalando con el cursor, este es un campo vectorial. ¿Qué es un campo vectorial o una función vectorial? En matemática le llaman función vectorial. Aquí en electromagnetismo le llamamos campo vectorial, pero es lo mismo, ¿verdad? Función vectorial o campo vectorial. Entonces, una función vectorial es una función que a cada punto del espacio le asigna un vector. Y una función escalar a cada punto le asigna un número, ¿verdad? Un valor, un escalar. Entonces, es la diferencia entre una función escalar y una función vectorial. Entonces, por ejemplo, en un huracán, ¿verdad? En un huracán cada partícula, cada partícula del huracán tiene una velocidad asociada. Y podríamos construir, podríamos visualizar esto como un campo vectorial. Por ejemplo, aquí tenemos, ejemplo, ¿verdad? En lo que es un campo escalar, el valor de la presión atmosférica, el valor de la presión atmosférica, la presión es un escalar. Igual que la temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, en una habitación, en una habitación, cada punto de la habitación tiene una temperatura, que puede hacer que toda la habitación esté a la misma temperatura, ¿verdad? O puede hacer que no. Entonces, la temperatura es un escalar y cada punto de una habitación, por ejemplo, se le asigna un valor, un valor de temperatura distinto. Entonces, podemos definir nosotros con ello una función escalar. En el caso del viento, por ejemplo, ¿verdad? Las partículas del huracán llevan una velocidad, un vector. Entonces, esto forma lo que es un campo vectorial. Y vamos a tener que derivar lo que son vectores, ¿verdad? Pero aquí no tienen que asustarse porque derivar vectores es lo mismo que derivar funciones, funciones escalares, ¿verdad? Prácticamente lo mismo. Entonces, el día de hoy, en lo que me quiero enfocar es en el gradiente de una función. Para realizar el gradiente, nosotros lo que necesitamos es una función escalar. La función escalar o campo escalar, que también se le puede llamar, es una función, ¿verdad? Como les decía, que a cada punto del espacio le asigna un número, un valor, un valor numérico. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la función U. Esta función escalar U, o campo escalar U, está en el espacio, tres dimensiones, f, x, y, z. Bien, entonces nosotros el gradiente lo vamos a obtener aplicándole el operador NABLA o operador DEL. Este operador, muchachos, este operador, este triángulo invertido que ustedes ven, se llama operador NABLA, también operador DEL, se le puede llamar, NABLA o DEL. Así se le llama. Y este operador es un operador vectorial. ¿A qué me refiero con operador vectorial? Que hay operadores que son escalar, ¿verdad? Y hay operadores que son vectoriales. Entonces, este operador NABLA es un operador vectorial. O sea que las derivadas, las derivadas van acompañadas de una respectiva dirección. Ahora bien, entonces, me gustaría saber si ustedes más o menos tienen una idea de lo que es gradiente, porque el gradiente lo enseñan en la clase de cálculo 2, si no me equivoco. Entonces, este es un tema que ustedes ya deberían de tener conocimiento, ¿verdad? En lo que es un gradiente. Tal vez no lo recuerden, pero sí tuvieron que haberlo estudiado en la clase de cálculo. Entonces, el gradiente, así adelantándoles a lo que se refiere un gradiente, es a la dirección en la que ocurre el mayor crecimiento de una función. A eso se refiere un gradiente. Ya vamos a ver aquí unas gráficas bastante buenas que nos van a servir para entender el significado físico. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Aquí tenemos una función escalar. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos un diferencial de u, un incremento de u. Este es un escalar también. Es como un... Esto es lo que me está diciendo, ¿verdad? Es el incremento de la función u. Un escalar. Y este incremento de la función u, de la función escalar, lo obtengo haciendo un producto punto del gradiente de la función, haciendo el producto punto con el desplazamiento. Hay que tener cuidado porque la notación, ¿verdad? Cuando hago un producto punto, obviamente, los dos factores son vectores, ¿verdad? Aquí este es un vector, este es un vector. Fíjense bien. El gradiente actúa sobre una función escalar y me devuelve un vector. O sea, el gradiente es un vector o campo vectorial. El dds es un elemento de línea, es un vector. Aquí no se le pone la... No, no, no. Se le olvidó ponerle la flecha, ¿verdad? Este es un vector, el dds. U es un escalar, pero al derivarlo con el operador NABLA, esta función escalar se convierte en un vector. O sea, el gradiente actúa sobre un escalar, pero el resultado es un campo vectorial. Entonces, aquí lo ven ustedes, este es gradiente de U. La función escalar puede ser cualquier función, ¿verdad? Por ejemplo, una función F, lo que sea. Con tal que sea un escalar, no hay problema. Y ustedes dirán, ¿y para qué nos va a servir el gradiente? El gradiente es de gran importancia en ingeniería física. Por ejemplo, aquí en 321, que estudiamos el campo eléctrico, el campo eléctrico se obtiene a partir de un gradiente. El campo eléctrico es el gradiente de la función potencial. O sea que aquí en el capítulo 1 nosotros estamos con el análisis vectorial, ¿verdad? Todavía no hemos entrado a electromagnetismo. Nosotros vamos a entrar a electromagnetismo hasta el capítulo 2, cuando empecemos a estudiar la fuerza eléctrica. En el capítulo 1 no hablamos nada de campos eléctricos, ¿verdad? Ni magnéticos, solamente análisis vectorial. Estamos generalizando los conceptos, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico se obtiene a partir de un gradiente. Por eso el gradiente es de mucha importancia para nosotros. Entonces, muchachos, vamos a ver, ¿cómo calcular el gradiente de una función? Sencillo, derivando. Es una, es una, es una, esto es la derivada de un escalar. Si se fijan, ¿verdad? Ahora, el operador NABLA es vectorial. O sea, estos vectores unitarios que ven acá ustedes, X unitario, Y unitario, Z unitario, le pertenecen al operador NABLA. La función no es un escalar, es esta función. ¿De acuerdo? En tres dimensiones. Entonces, después de realizar el gradiente, ustedes hacen el producto punto con el desplazamiento y eso le da el incremento en la función. El incremento en U. Ahora bien, vamos a ver. El gradiente de una función escalar. Aquí lo tenemos también. Bueno, entonces, después de haber hecho lo que es el gradiente, planteamos el diferencial de línea, el DDS, que es un vector. En el libro de Bacnes, a los vectores les ponen negrita, ¿verdad? En algunos otros libros les ponen una flecha. Por ejemplo, aquí esto debería tener una flechita, ¿verdad? Porque es un vector. Entonces, este es el desplazamiento. Se llama vector desplazamiento o elemento de línea. Este es el elemento de línea. Todo esto está en coordenadas cartesianas. Hasta el final del capítulo, nosotros vamos a estudiar lo que son las coordenadas cilíndricas y esféricas. Por el momento, solamente vamos a trabajar en coordenadas cartesianas. Estas operaciones, por ejemplo, el gradiente, los vectores de posición, el vector desplazamiento, todos estos vectores los vamos a escribir en coordenadas cilíndricas y esféricas. Más adelante, por ahora, estamos haciéndolo de la manera más fácil, ¿verdad? En coordenadas cartesianas. Entonces, cuando usted realiza el producto, el producto punto, entre el gradiente y el desplazamiento, eso le da un escalar. Eso le da un escalar, que es el cambio en la función. Ahí lo tienen. Entonces, esto se realiza componente con componente, x con x, y con y, y z con z. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque x punto y es cero. x punto z es cero. ¿Por qué son cero? Porque los vectores unitarios son ortogonales. Cuando son ortogonales, el producto punto se hace cero. Entonces, cuando tenemos productos puntos, solo es diferente de cero cuando los vectores son paralelos. O sea, en el caso, x con x, y con y, y z con z. Entonces, aquí ya tenemos el resultado. Miren, el incremento en la función u es la parcial de u con respecto a x, de dx, y así sucesivamente. Entonces, este es el incremento en la función escalar. Ajá. Vamos a ver. Propiedades, algunas propiedades del gradiente. Importante que memoricen esto, ¿verdad? Porque recuerden que en el examen se les va a preguntar teoría. Es parte teórica y parte práctica. Entonces, en la teoría, ustedes tienen que tomar en cuenta todo esto que estamos hablando en la clase. Entonces, algunas propiedades importantes del gradiente es que se aplica solo a funciones escalares. O sea, si usted tiene una función vectorial, no tiene sentido decir, voy a calcularle el gradiente. Cuando el operador NABLA actúa sobre una función vectorial, a esa operación se le llama se le llama divergencia o rotacional. Pero cuando el operador NABLA actúa sobre una función escalar, a eso se le llama gradiente. ¿De acuerdo? Eso lo deben recordar. Cuando el operador NABLA o DEL actúa sobre un escalar, a eso se le llama gradiente. Cuando actúa sobre un campo vectorial o función vectorial, se le llama ya sea divergencia o rotacional, dependiendo cómo se multiplique, ¿verdad? Porque al final de cuentas son multiplicaciones. Entonces, el gradiente de una función es un vector. Lo que les estaba diciendo, el gradiente apunta en la dirección de máximo cambio de la función. Ahora bien, fíjense, cuando hablo de gradiente no me refiero al DDU, cuando hablo de gradiente me refiero a esto nada más. Recuerden que este DDU que está aquí no es el gradiente. El gradiente es esto. Esto. El operador NABLA actuando en U, solo esto es el gradiente. Esto no se llama gradiente. Este se llama el incremento de U. ¿De acuerdo? Y este DDS es el desplazamiento. Entonces, aquí lo que hacen es por definición de producto punto, ¿verdad? Por eso es que aparece este coseno aquí. Y el punto desaparece. Porque aquí le aplicaron la definición de producto punto o escalar. Bien, jóvenes, hasta el momento todo está bien. ¿Hay alguna duda con el gradiente? Todavía no hemos caído a la parte importante, ¿verdad? Ahorita les estoy hablando generalidades de lo que es un gradiente. Ahora, el significado físico del gradiente es la parte buena, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué significa un gradiente? ¿Para qué sirve? ¿En qué puedo ver el gradiente ya en la realidad? ¿Cómo lo puedo visualizar? ¿Para qué me va a servir? Entonces, vamos a ver. Tenemos un ejemplo. Volvemos al tema de un huracán. Un huracán es un ejemplo bastante bueno para entender algunas cantidades físicas como ser gradiente o como ser rotacional. Entonces, ¿qué información tendremos al calcular el gradiente de la presión en este caso? Entonces, fíjense bien, muchachos. Aquí, por ejemplo, en un huracán, como les decía, las partículas tienen una dirección que no es la misma para todas, ¿verdad? O sea, aquí nosotros podemos describir un mapa donde está representado todas las velocidades de las partículas y eso se está remolinando en torno a un punto, ¿verdad? O sea, esto tiene un remolino. Ahora, para entender el significado físico del gradiente, nosotros vamos a vamos a hacer uso, me voy a adelantar aquí a esta parte. Fíjense bien, voy a dejar acá y me voy a adelantar a esto porque les quiero mostrar unas figuras, esta figura. Entonces, con esta figura les voy a explicar el significado físico, pero antes de caer a esa figura, solo veamos este ejemplo que hay aquí. Es un ejemplo sencillo. En la guía de problemas propuestos ustedes ya pueden empezar a trabajar. Los primeros problemas de esa guía no los pueden hacer todavía porque no hemos visto cambios de sistema, ¿verdad? Pero hay problemas que ya los pueden hacer. Por ejemplo, gradientes. Es muy fácil. Esto no es nada nuevo. Miren, calcular un gradiente es simplemente derivar, derivar una función. Solo que hay que tener cuidado de que lo que obtenemos es un vector. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una función escalar o campo escalar. Acostúmbrense a eso, ¿verdad? En matemática esto le llaman función escalar. Aquí le llamamos campo escalar. Es básicamente lo mismo. Entonces, cuando yo quiero calcular el gradiente de una función, lo que tengo que hacer es derivarla. Simple, simplemente eso. Entonces, tengo esta función escalar. Le aplico al operador nabla o del. Así se llama, nabla o del. Entonces, este operador es vectorial. Entonces, este operador actúa sobre la función y se deriva. Deriva la derivada parcial de f con respecto a x, parcial de f respecto a y recuerden que el operador, las derivadas son parciales, ¿de acuerdo? Porque la función es de varias variables, puede ser de dos o de tres variables. Bien, entonces, al derivar la función, que es bastante sencillo, ustedes lo pueden hacer, mentalmente lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, al derivar esta función, obtenemos esto. ¿Qué obtuve a partir de una función escalar? Obtuve un vector o campo vectorial. Este es un campo vectorial. ¿De acuerdo? Función escalar, campo vectorial. Bien, entonces, vamos a ver. Esto lo tenemos graficado acá. Aquí se nos muestra la gráfica de la función escalar. Esta es la función escalar. Es como una montaña, llamémosle así, porque para lo que yo le voy a explicar acá sobre el gradiente, es mejor verlo así, ¿verdad? Imaginen que eso es una montaña. Ajá. Entonces, acá tenemos un mapa. Este gráfico que se puede realizar con matemática. Ustedes van a aprender a usar matemática, ¿verdad? En el laboratorio. Este mapa ya es el mapa del gradiente. Fíjense bien cómo pasamos de aquí a acá. Al realizar el gradiente, uno lo que obtiene es un campo vectorial, o sea, que a cada punto del espacio se le asigna lo que es un vector, una dirección. Pero, fíjense bien, ese vectorcito, esa dirección, no es, no es al azar, ¿verdad? Es una dirección que apunta en el sentido donde la función está creciendo. Vamos a ver, por ejemplo, para entender mejor esto, para entender mejor esto. Fíjense bien aquí. Aquí tengo la función f, que es una montaña. Imagínense que es una, esta función representa una montaña en la vida real. La montaña tiene un punto más alto, ¿verdad? y este mapa representa el campo vectorial gradiente. Entonces, ¿para qué me sirve un gradiente a mí? Bueno, entonces vamos a ver, se lo voy a explicar así con un ejemplo bastante fácil. Imagínense que una, una hormiga, ¿verdad? Una persona, lo que ustedes quieran, una persona, una hormiga, las hormigas, por ejemplo, ustedes saben de que solo pueden, viven en dos dimensiones, ¿verdad? Solo perciben dos dimensiones. Entonces, por eso es que mejor prefiero hablar con el tema de la hormiga, ¿verdad? Entonces, la hormiga quiere caminar hasta la cima de esta montaña, hasta el punto más alto, quiere llegar al punto más alto, ese es su objetivo. La hormiga está por aquí y quiere llegar al punto más alto, caminando. Entonces, imagínense ustedes de que la hormiga es inteligente, ¿verdad? Y piensa. Entonces, vienen ustedes y le muestran este mapa a la hormiga. La hormiga no puede ver la montaña, no la puede percibir, porque solo puede ver dos dimensiones, no puede ver que la montaña tiene un alto. Entonces, si ustedes le muestran a la hormiga este mapa, el mapa del gradiente, que es un campo vectorial en dos dimensiones, este está en dos dimensiones, entonces, ¿qué conclusión puede sacar la hormiga de aquí? Si la hormiga está parada en este punto donde tengo el cursor, por ejemplo, ¿qué le indica el gradiente a la hormiga? Le indica que en la dirección de la flechita tiene que caminar si quiere llegar al punto más alto de la montaña. Entonces, el gradiente lo que me dice es en qué dirección me tengo que mover para poder llegar al punto más alto de la montaña. Si la hormiga estuviese parada en este punto, por ejemplo, acá arriba, entonces tiene que caminar en esta dirección de la flecha para llegar a la cima de la montaña. Y entonces, así podemos citar un montón de ejemplos. En el caso de la temperatura, por ejemplo, la temperatura en una habitación, ¿verdad? Si yo calculo aquí en la habitación mía el gradiente en un determinado punto, porque recuerden, ¿verdad? Que el gradiente se calcula en un punto determinado. O sea, cuando usted aplica el gradiente, eso le da un campo vectorial. Pero en un determinado punto es donde tiene sentido, porque en un determinado punto al evaluar el gradiente, o sea, a lo que me refiero es, cuando usted evalúa este gradiente en un punto específico, en un valor de x y y en específico, ahí lo que le va a dar es un vector en ese punto. Y la dirección de ese vector apunta donde está el punto más alto. En este caso de la montaña, el punto más alto de la montaña está aquí, ¿verdad? En el centro. Entonces, todas las flechitas en cualquier lugar donde ustedes estén ubicados, todas las flechitas apuntan a donde está la cima de la montaña, el punto más alto. Entonces, ese es el significado del gradiente. Por ejemplo, en el caso eléctrico, que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Cuando nosotros calculemos campos eléctricos, nosotros lo vamos a hacer a través del gradiente. Vamos a tener una función escalar y vamos a calcular el gradiente para obtener el campo eléctrico. Entonces, ¿qué me va a decir a mí ese gradiente? El gradiente me va a dar un vector porque el campo eléctrico es un vector. Entonces, el gradiente me va a decir en qué dirección el campo eléctrico es más intenso, en qué dirección el campo es más fuerte. Eso es lo que me indica el gradiente. En qué dirección es donde está aumentando más la función escalar. Y, claro, una cosa relevante aquí a destacar, ¿verdad? es que esto solo se aplica a funciones escalares. Por ejemplo, aquí, así como yo lo plantee, ¿verdad? Como que esto fuese una montaña. Esto es una función escalar, o sea, que cada puntito de este mapa que ven acá, de esta función, de esta gráfica, cada puntito tiene un valor numérico nada más. Mientras que aquí cada punto tiene un valor, un vector, asignado un vector. Esto está en dos dimensiones. Fíjense bien lo interesante, ¿verdad? Que con solo ver este mapa usted puede saber dónde está el punto más alto sin necesidad de ver la figura en realidad. Esa es una ventaja que tiene el gradiente. Esto lo podemos ver en tres dimensiones también, ¿verdad? No solo en dos. Ahora, vamos a ver, vamos a ver otro ejemplo para variar un poco. Aquí también se nos pide calcular lo que es el, lo que es un gradiente. Tenemos otra función, una función seno. En el argumento tiene la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Función escalar de dos variables. Ajá. Calculo, calculo lo que es el gradiente. Como ustedes ya saben, derivo parcialmente con respecto a x y derivo parcialmente respecto a y. Al aplicar las derivadas obtenemos esto. Después tenemos que simplificarlo, ¿verdad? Fíjense bien. Se deriva la función seno que es un coseno. Después se deriva el argumento. Se simplifica. Al derivar esto, ahora el argumento con respecto a x, hay que hacer un poco ahí de, un poco de cálculo. Hay que simplificarlo también. Al final, obtenemos esto. Esto ustedes, yo les puedo pasar aquí, ¿verdad? Esta presentación para que revisen detenidamente todos estos cálculos por si los quieren hacer. En la guía hay problemas muy parecidos a esto, ¿verdad? Hay varios problemas de los propuestos que son muy parecidos, entonces pueden empezar a hacerlos. Bien, entonces aquí tenemos el gradiente de la función escalar. Ya, este gradiente es un campo vectorial, ¿de acuerdo? Y en cada punto del espacio el vector va a apuntar hacia donde ocurre el mayor crecimiento de la función. Entonces, si vemos esto en una gráfica, fíjense bien lo interesante acá. Esto, si fuese, si fuese una montaña, ¿verdad? Esto parecería un volcán, ¿verdad? Porque tiene un como cráter aquí, tiene un hoyo aquí en el centro. Entonces, ¿cómo luciría? Este es el, este es el mapa, ¿verdad? Y le quiero decir la gráfica de esta función en tres dimensiones. Ahora, este mapa que tengo aquí representa el gradiente. Fíjense bien lo interesante, miren las flechas acá. No es como en el caso anterior, que todas las flechas apuntaban al centro. Aquí no, obviamente, porque fíjense bien, el punto más alto, si esto fuese una montaña, el punto más alto ocurre aquí, donde estoy señalando con el cursor. Entonces, todas las flechitas tienen que apuntar hacia esta zona y así lo es. Todas las flechas, miren, en cualquier punto donde se paren, si yo me paro en este punto, la flecha apunta hacia donde crece más la montaña. Si me paro aquí dentro en el cráter, apunta hacia donde crece más. Entonces, yo con solo ver este mapa puedo saber en qué dirección me tengo que mover para poder estar en el punto más alto. ¿De acuerdo? ¿En qué dirección me tengo que mover? Para poder alcanzar el máximo. Esa es la ventaja de un gradiente. Ustedes en cálculo les enseñaron a graficar curvas de nivel, ¿verdad? Fíjense que algo interesante sobre las curvas de nivel. Aquí, por ejemplo, podemos entender el gradiente de una manera todavía más fácil haciendo lo que son curvas de nivel. En cálculo 2 les enseñan a que para estas figuras así ustedes pueden hacer curvas de nivel. Las curvas de nivel son cortes que se le hace, ¿verdad? a una figura y eso se proyecta en el plano. O sea, que las curvas de nivel para esta, supongamos que esto es una montaña, ¿verdad? Las curvas de nivel en el plano de dos dimensiones serían circunferencias, pero esas circunferencias en algunas zonas van a estar más pegadas y en otras van a estar más separadas. Entonces, la teoría me dice, fíjense bien, acuérdense de esto para que tomen nota. Cuando ustedes hacen curvas de nivel de una, de un gráfico, los sitios donde las curvas de nivel están más pegadas es donde ocurre la mayor tasa de cambio. En esos puntitos es donde el gradiente es mayor, es más alto. O sea que si nos vamos al caso eléctrico, cuando nosotros vamos a calcular campo eléctrico, nosotros también vamos a trazar curvas de nivel y una propiedad que tiene el gradiente importante es que el gradiente, el vector, todos los vectores gradientes van a ser perpendiculares a las curvas de nivel y van a apuntar hacia donde crece más la función. Si me explico en esa parte, ¿verdad? O tienen alguna, o no quedó claro lo que dije. O sea, curvas de nivel, recuerdan ese concepto, la de curvas de nivel. Entonces, el vector gradiente siempre va a ser perpendicular a las curvas de nivel. Siempre. No hay excepciones. Todos estos vectores, si yo hiciera un mapa de contornos de nivel, entonces todos los vectores del gradiente van a ser perpendiculares a las curvas de nivel. Eso es algo que incluso creo que en el laboratorio lo preguntan bastante eso. Bien, aquí tenemos los dos gráficos, la función escalar y la función vectorial. Campo escalar, campo vectorial. ¿Cómo luce el campo vectorial? Luce así. Estas flechitas van hacia allá y estas van en dirección opuesta, mostrando que el crecimiento máximo de la función es aquí, en esta zona, aquí es donde hay más crecimiento. Sí, vamos a ver si tienen alguna pregunta, pueden participar. Puedo detenerme en algo, en algún punto que no hayan comprendido bien. Si todo está claro, puedo seguir. ¿No hay pregunta? Sí, todo claro. Ajá, bueno, excelente. Entonces, jóvenes, ya con el gradiente nosotros podemos abordar otros temas, lo que es divergencia y el rotacional. Entonces, la divergencia, muchachos, vamos a ver, ¿qué es divergencia? La divergencia, al contrario de lo que es el gradiente, la divergencia actúa sobre un sobre un vector, o sea, la divergencia es una operación diferencial, pero que se realiza sobre vectores, no sobre escalares. Aquí tenemos unos campos, fíjense bien, antes de definir esto matemáticamente, vamos a ver unas figuras acá. Este es un campo vectorial sin divergencia, miren, ya les voy a explicar bien eso, porque miren, el significado físico de la divergencia y del rotacional, esto a ustedes les va a servir en toda la clase y en 4.15 también, porque, adelantándoles un poco, ¿por qué es importante la divergencia? Porque hay un teorema en cálculo vectorial que me dice que cuando yo tengo un campo vectorial, por ejemplo, campo eléctrico, magnético, yo tengo que conocer dos cosas sobre el campo, tengo que conocer la divergencia y el rotacional, entonces la divergencia y el rotacional, nosotros debemos obligatoriamente conocer su significado físico, porque todos los campos que nosotros estudiemos, nosotros vamos a sacarle la divergencia y vamos a sacarle el rotor a ese campo. Al conocer la divergencia del campo y el rotor del campo, yo voy a conocer el campo en su totalidad. Entonces, supongamos que estas flechas representan campos, no nos interesa saber qué campo, hay campos eléctricos, magnéticos, campos de velocidades, hay un montón de campos, de campos vectoriales, por el momento no nos interesa saber qué tipo de campo es, solo que es un campo en forma general. Entonces, estas flechas representan un campo, estas representan otro campo y estas otro campo. Entonces, fíjense acá, aquí me dice que este es un campo sin divergencia, este es un campo vectorial divergente y este es un campo vectorial con divergencia pronunciada. Vamos a ver por qué será por qué será así esto, vamos a ver. Entonces, la divergencia, el significado físico, la divergencia es que la divergencia me indica si un campo vectorial nace, nace de un punto o converge a un punto. O sea, la divergencia lo que me indica es si el campo vectorial está brotando de un punto o está convergiendo hacia un punto. Aquí la clave es que la divergencia nace en un punto o converge a un punto. Por ejemplo, estas flechas, estas flechas que representan el campo vectorial son paralelas y son de igual magnitud todas. Eso significa que no pueden estar divergiendo de un punto. Es bastante obvio, ¿verdad? Si las flechas son paralelas, no pueden nacer en un punto. Estas sí, miren, las que estoy señalando. Es bastante obvio que estas flechas tienen un punto de origen. Entonces, estas flechas representan un campo vectorial que tiene divergencia. Estas no. Y estas, sí, lo que pasa es que la divergencia aquí es un poco más débil. ¿Qué significa esto? que aquí esto tiene divergencia, pero la divergencia es, digámosle así, es poco intensa. O sea, se nota que el campo vectorial este va incrementándose. Va incrementándose a medida me voy alejando de una fuente. O sea, que hay divergencia, pero no es una divergencia muy pronunciada. Quizás esto, quizás esto no sean los mejores ejemplos para entenderlo, ¿verdad? Vamos a analizarlo más adelante con otra figura. Entonces, vamos a ver. La divergencia calculada sobre un volumen es diferente de cero. Si el volumen de líneas del campo que entra al volumen no es igual al número de líneas que salen. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver. Recuerden, las flechas representan un campo vectorial. Un campo vectorial, eso es lo que representa. Entonces, yo tengo un volumen imaginario. Este volumen es imaginario. ¿De acuerdo? Es un volumen imaginario. El volumen imaginario tiene una superficie. Tiene una superficie cerrada que también es imaginaria. Ahí le voy a ir aclarando esos conceptos, ¿verdad? De superficie cerrada y abierta. Entonces, el campo está atravesando ese volumen imaginario. Esto me está diciendo lo siguiente, que si el número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen, entonces la divergencia es cero. Ahora, si el número de líneas que entran es distinto al que salen, la divergencia ya no es cero. Visto de otra manera acá. Acá lo tenemos. Conteo de líneas. Una línea que entra al volumen la vamos a considerar negativa y si sale la consideramos positiva. O sea, aquí pueden ver ustedes cuántas líneas tiene este campo. Tiene tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántas líneas entraron al volumen? Entraron cuatro y cuántas líneas salen? Salen cuatro. Entonces, si entra la misma cantidad de líneas que salen, la divergencia es cero. Porque en totalidad no estén, es como que no estuviera entrando nada. Entra y sale lo mismo. Divergencia cero, nula. Ahora, fíjense acá, miren, entran, líneas que entran, dos, tres, cuatro. Líneas que salen, cuatro. Entonces, la divergencia sobre este volumen es cero, es nula, es nula. La divergencia es diferente de cero solamente si las líneas de campo nacen o mueren en el interior del volumen considerado. Entonces, fíjense bien, esto me interesa bastante bien. Ya vámonos a la parte que nos compete a nosotros, al caso eléctrico. Imagínense que yo tengo un volumen imaginario, el volumen verde es imaginario, y dentro de este volumen yo pongo una carga, ya sea positiva o negativa. Por ejemplo, me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Pero es para poder entender mejor esta parte. En el electromagnetismo las fuentes de campo eléctrico se llaman cargas. Las cargas, una carga es lo que ocasiona un campo eléctrico, o sea, a las cargas también se le llama fuente de campo eléctrico. Fuente de campo eléctrico, eso es una carga. Entonces, si en este volumen imaginario yo pongo dentro del volumen una carga, obviamente va a haber una divergencia y esa divergencia va a ser diferente de cero o no. Va a ser diferente de cero. Recuerden lo que les dije al inicio, ¿verdad? La divergencia me indica si el campo está naciendo en un punto o está convergiendo hacia él. Cuando la carga es positiva, algo que aprendieron en física 200, cuando una carga es positiva, las líneas de campo salen de la carga y cuando la carga es negativa, las líneas entran a la carga. Pero en ambos casos, ¿qué pasa con las líneas de campo para cargas puntuales? Las líneas siempre brotan de un punto o convergen al punto. Entonces, cuando nosotros tenemos una carga puntual, tenemos divergencia diferente de cero, ¿verdad? Tenemos divergencia diferente de cero porque el campo está naciendo en un punto o convergiendo hacia un punto. ¿De acuerdo? Ese es el caso más fácil para poder entender lo que es la divergencia, es asociarlo a lo que son cargas puntuales. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, fíjense las flechas, las flechas están apuntando hacia afuera. ¿Qué significa? Que esta carga que está aquí adentro tiene que ser positiva porque las líneas de campo se están alejando de ella. ¿Y cuántas líneas están saliendo del volumen? Están saliendo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho líneas. Miren, ocho líneas están saliendo ¿y cuántas están entrando? Ninguna. Entonces, la divergencia que tengo aquí es es diferente de cero y es una divergencia positiva. Si las líneas están entrando al volumen, si las líneas están entrando, la divergencia es negativa. Si las líneas están saliendo, la divergencia es positiva. El volumen es imaginario. El volumen solo me sirve para estudiar lo que es si el campo es divergente o no es divergente. Bien, entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo sobre lo que es la aplicación de lo que es la divergencia para terminar. Entonces, ya abordamos el tema ese de qué es la divergencia, su significado físico. Yo le voy a estar dando más recursos para entender esto. Voy a listar más material para que le sirva de ayuda. Vamos a ver. aquí tenemos un problema, tenemos un campo vectorial como lo ven ahí. Consideremos una función vectorial, dice, esta es la función vectorial. Para calcular gradiente ocupaba una función escalar, para calcular divergencia ocupo una función vectorial. Pero, ¿qué pasa? Tanto en el gradiente como en la divergencia se emplea el operador Nabla o de él. Este operador es famoso por este operador. Fíjense que en electromagnetismo 321, 415, en 415 ustedes van a estudiar lo que se llama ecuaciones de Maxwell, que es lo que resume todo el electromagnetismo. Son cuatro ecuaciones y en todas las ecuaciones de electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell, aparece el operador Nabla. Por eso es tan importante ese operador que es un triángulo invertido se le llama operador Nabla o de él. Entonces, cuando es una divergencia, el operador Nabla actúa en un vector a través de qué? De un producto punto. Si quito este puntito de aquí, ya no tiene sentido, ¿verdad? Porque estoy diciendo que es como una multiplicación ordinaria y esto no es una multiplicación ordinaria, es un producto punto. Es una multiplicación, pero no es una multiplicación cualquiera, ¿verdad? Entonces, el gradiente es el operador Nabla actuando en un campo escalar. La divergencia es el operador Nabla actuando en un campo vectorial, pero a través del producto punto. Bueno, no vayan a cometer el error de ponerle un punto al gradiente, ¿verdad? No vieron un poco atrás, porque hay estudiantes que tal vez cometen ese error, ¿verdad? Por ejemplo, cuando acabe muy atrás en el gradiente, cuando calculan un gradiente, nunca le vayan a poner un punto aquí. Si le ponen un punto, me están diciendo que es divergencia, y si es divergencia, U no puede ser escalar, tiene que ser vector. La divergencia solo es válida para vectores, el gradiente solo es válido para escalares. Entonces, aquí vamos a ver la divergencia. Estamos en esto, la divergencia. Entonces, la divergencia de A se define de esta forma, miren. Al final de cuentas, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo aquí cuando aplico la divergencia? Es una función que es un escalar. Fíjense cómo se contraponen, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El operador nabla en un escalar, o sea, el gradiente devuelve lo que es un vector, mientras que la divergencia me devuelve un escalar. Este es un escalar. Fíjense bien, es un escalar. Es una ecuación diferencial, ¿verdad? Derivadas parciales, pero son, estos son escalares. La parcial de AX con respecto a X, la parcial de AY con respecto a Y, la parcial de AZ con respecto a Z. Bien, ahora, vamos a ver aquí. Aquí, aquí está resumido prácticamente lo que yo les decía, las propiedades importantes de la divergencia. La divergencia se aplica solo a funciones vectoriales. La divergencia de una función vectorial es un escalar. Hay que memorizarse sobre un escalar. Cuando la divergencia se calcula sobre un volumen, sobre un volumen es diferente de cero, significa, significa que en el interior de ese volumen, las líneas de campo nacen o mueren. O sea, este volumen que está aquí es el volumen imaginario y ponemos dos cargas, ¿verdad? Porque como nosotros vamos a estudiar aquí lo que es campo eléctrico, entonces, dentro del volumen colocamos dos cargas, una positiva y una negativa. ¿Cómo son las líneas de campo y una carga positiva? Nacen, nacen en la carga y mueren en el infinito. Para una carga negativa, al revés, vienen desde el infinito hasta la carga, hasta adentro. O sea que aquí tenemos una fuente de campo y aquí tenemos, ¿qué? Un sumidero de campo. Sumidero se le llama cuando las líneas convergen al punto y fuente cuando las líneas nacen en el punto. Pero en ambos casos tenemos una divergencia diferente de cero o en otras palabras, tenemos un campo divergente, un campo que tiene divergencia. Cuando un campo tiene divergencia es porque las líneas están naciendo de un punto o convergiendo a un punto. Cuando la divergencia es nula es porque las líneas no tienen un punto en común. ¿De acuerdo? Ese es el significado físico de la divergencia. O sea, ¿qué me dice la divergencia de un campo? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes este campo tiene divergencia cero, ¿a qué me refiero? Que las líneas de ese campo no nacen en un punto ni mueren en un punto. O sea, son paralelas las líneas. Nunca se juntan en un punto ni convergen en un punto. Eso es un campo sin divergencia, pero un campo con divergencia como el de una carga puntual tiene que nacer en ella o morir en ella. En el caso de la positiva nace en ella, en el caso de la negativa el campo muere en la carga. Así se estableció ahora. Eso es por convenio. Bien, muchachos, entonces ya estamos por terminar, así que voy a darles un espacio por si tienen alguna pregunta o comentario que hacer. No sé si lo que vimos hoy quedó claro o necesitan que repita algo. si no va a poder facilitar la presentación. Sí, sí, permítanme. Mejor lo voy a... e... bien.